¡Sí, me han invitado a una fiesta de cumpleaños! A ver, ¿a dónde? ¿A cuál carrito nos vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Es tiempo de celebrar! ¡Me encantan las fiestas de cumpleaños! De seguro que... ¡Oh, por qué esa gente se ve igual! ¡Qué raro! ¡Están como gemelos! ¡Mira, hay dos gemelos aquí! ¡Estoy con muchas rubias! ¡Muchas chicas cool! ¡Es una fiesta de chicas! ¡Yay! Bueno, ¿y esta que no tiene cara? ¡Un poco extraño! ¡Nos vamos a la fiesta! ¡Yo estoy con un sombrito de fiesta y todo! ¡Berday Party Game! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Oh, yeah! ¡Feliz cumpleaños, fiesta! ¡Me encantan las fiestas! Y les disculpan por hacer que manejen tan lejos para llegar a mi casa. Pero no se preocupen, todo está perfectamente bien aquí. Antes de empezar, no vayan al basement. ¿Por qué no? Al sótano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cosas muy raras han pasado ahí en el basement que no se pueden explicar. ¡Uy! Y no queremos que nadie pasa, que nada arruine la fiesta. ¡Miren mi sombrito de fiesta! ¡Wiii! ¡Oh, este es Connor y este es Ruby! ¡Hola, Connor! Connor es un poco lindo. ¿Qué haces por invitarnos a tu fiesta? ¡Wow! ¡Qué casa más linda! Ok, dice que podemos explorar su casa. ¡Oh, genial! Vamos a ver qué hay en su casa. Tiene su tele. Por acá hay un baño. Por acá hay un baño. ¡Oh, hay cuartos! Pero ¿cuánta gente vive aquí? Hay muchas camas. Una cama por aquí, otra cama por allá. Oh, dice... ¡Es tiempo de darle a Ruby un regalo! ¡Oh, no! ¡No le trajimos un regalo! ¡Nos olvidamos de comprarle un regalo a Ruby! ¡Somos los peores amigos del mundo! ¡No se preocupen! ¡Busquen por la casa para darle un regalo! ¿Cómo le vamos a regalar algo que esté en su casa? ¡Esa es la peor idea del mundo! ¿Qué? ¡Oh, my gosh! ¡Qué vergüenza! ¡Le vamos a dar un regalo que es de él! ¡Somos los peores amigos del mundo mundial! ¡Le hemos dado el regalo a Ruby! ¡Aquí tienes, Ruby! ¡Tu propio teddy bear! ¡Qué cosito de teddy! Dice... ¡Eso se ve muy similar al teddy que tengo en mi cuarto! ¡Es porque lo es! ¡Pero gracias por tu regalo! ¡Ay, qué amable es, Ruby! ¡Ruby! ¡Uh, juegos de fiesta! ¡Ok! Primero tienen que buscar un hunt game! ¡Ok! ¡Hecky busca primero gana! ¡Hay que encontrar un piggy bank! ¡Ok! ¡Hay que buscar un chanchito de una alcancía! ¿Dónde está la alcancía? ¡Yo no he visto ninguna alcancía por acá! ¡Ya encontraron el primer lugar! ¡El primer item! ¡El próximo item que quieren que busquemos es un ducky rubber duck! ¡Debe estar en el baño! ¡Yo lo vi en el baño! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí está! ¡Lo encontré yo! ¡Lo encontré yo! ¡Ey, no! ¡Yo lo encontré primero! ¡Esa niña sin cara se robó el patito mío! ¡Mmm! ¡Tamposa! ¡El próximo item es libros! ¡Oh, oh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré yo! ¡Lo encontré yo! ¡Lo encontré yo! ¡Yay! ¡Son súper buenos en este juego! ¡Uno más! ¡The next item que quiero que encuentren es pillow! ¡Oh! ¡Una almohada! ¡Oh! ¡Ya encontraron todo! Aunque ya encontré uno de esas cosas. Ahora dice, ¡Tengo hambre! ¿Y si hacemos un cake tail de cumpleaños? ¡Yay! ¡Me encanta el pastel! ¡Me encanta! Ok, vamos a hacer un pastel. ¡Wiii! Debe de haber ingredientes por toda la casa. Hoy tenemos que buscar los ingredientes. Necesitamos harina, huevos, leche y mantequilla. Vamos a buscar los ingredientes. A ver... ¡Oh! ¡Encontré los huevos! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Encontré los huevos! A ver si encontramos la leche. ¡Oh! ¡Encontré la manteca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya encontraron todos los ingredientes! Ok. ¡Ahora podemos hacer el pastel! ¡Yujú! Ahora que encontraron todos los ingredientes, sale el pastel. ¡Wow! ¡El pastel se quedó genial! ¡Es de chocolate! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quién apagó las luces? ¡Connor! ¡Apaga las luces! ¡Sé que tú las apagaste! ¿Qué? Yo estoy aquí a tu lado, Ruby. Por años te he estado viendo y moviendo cada movimiento que has hecho. ¡Mamá! ¿Quién eres? ¡Qué miedo, Spooky! ¡Yo soy tu peor pesadilla! ¡Oh no! ¡El pastel está en fire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo vi aquí arriba un extinguisher en el baño! ¡No! ¡Yo voy primero! ¡Esta! ¡Esta Bacon Hair quiere robárselo! ¡No! 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 ¡Yo lo voy a hacer primero! ¡Aquí! ¡Aquí lo vi! ¡Aquí lo vi! ¡Aquí aquí! ¡Lo encontré! ¡Encontramos un fire extinguisher! ¡Apaga el fuego! ¡Apaga el fuego! ¡Oh no! ¡El pastel está arruinado! ¿Pero aún se puede comer? ¡Sí! ¡Yo lo encontré! ¡Yo lo encontré! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No tenemos pastel! ¿Qué fue esa cosa? No lo sé. Y no sé por qué dijo esas cosas. Que han... Nos he estado viendo cada movimiento que hemos hecho. No sé. Pero esta chica está con miedo. Se está escondiendo detrás de la tele. ¿Lion better sit down anywhere in the house? Ok. ¿Que nos sentemos? Me sentaré aquí. No quiero ir a la cama. Me da como miedo. Hola, guest. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que sentar? ¿Qué está pasando? Buenas noches a todos. ¿Qué? Yo no quiero dormir. No, mejor me voy con los demás. Creo que nuestro amigo Rubi está estando muy extraño. Buenos días. ¿Saben dónde está Rubi? No pensé que sea una piramada. No, no le hemos visto a Rubi. Y solo quedamos tres personas. Éramos muchas. ¿Pueden buscar por la casa? Sí. Este es el sótano. Acá no se puede entrar. ¿Pero dónde estará Rubi? A lo mejor en su habitación. Rubi. Rubi, ¿dónde estás? ¿Esa es en tu cuarto? No está por ningún lado. Qué extraño. Dice que busquemos aquí en las... ¿Footprints? No son... No veo. ¿Eso no son footprints? No sé. Pero... Las pistas están llegando aquí al... Al sótano. ¿Crees que Rubi se fue al sótano? Pero nos dijo que no podíamos ir al sótano. ¿Qué nosotros podemos ver? Ok. Haremos lo más... Lo imposible por encontrarlo. Buena suerte. ¿Oh? Este man sabe algo. No. No, pero nos dijo que no podíamos ir al sótano. Pero no quiero ir al sótano. Yo no voy al sótano. Ay, no estamos en el sótano. Ok. Esto es el sótano, amigos. Vamos a encontrar a Rubi. ¿Ah? ¿A Three Way Tunnel? ¿A dónde vamos? ¿A qué camino escogemos? No sé. ¿Cuál escogemos? Pick the Correct Tunnel. No sé. Somos tres y hay tres túneles. Creo que este de acá. Vamos todas juntas. No, quédate con nosotras, amiga. Oh, no. No quiero... ¿Dónde se fueron? Hello. Oh, creo que se fueron por acá. Amigas. Oh, no. Me caí. No, no, no. No, no quiero morir. No quiero morir. Tengo que salvar a mi amigo Rubi. Es su cumpleaños. Ok. Creo que yo soy la única que quedó viva. Oh, no. Voy a tener que salvar a Rubi yo sola. Oh, ok. Este no fue el túnel. Eh, ¿cuál es el túnel? ¿Aquí? Hello. No, tampoco fue este. Oh, este sí fue. Ah, ella escoge el túnel correcto. Aquí está Rubi. It looks like we're in the ancient Midnight system. ¿Dónde estamos? Qué cosa más extraña. ¿Dónde podemos ir por acá? Ay, aquí está Rubi. Oh, no. Este no es Rubi. ¿Quién es este de acá? Rubi, ¿eres tú? Es una niña. No, yo no soy Rubi. Yo soy Ellie. He estado aquí por mucho tiempo. ¿Por qué estás aquí solita? El monstruo me trajo aquí y ahora no puedo salir. Oh, no. Get down quick. ¿Pero cómo? Hola, chicas, es Rubi. No escuchen. Es el monstruo. ¿Cómo me siento? No, Ellie se mueva. Estoy bien. Vengan. Vengan aquí. Nos podemos regresar juntos. No escuches a eso. No sé en qué confiamos. A mi amigo Rubi o a esta chica. Nunca saldrán de aquí vivas. Oh, pero... It's gone now. Ya se fue. Ellie, tengo miedo. Eso estuvo cerca. Sí. Estaba cerca. Ahora solo tenemos que buscar una manera de salir. ¿Pero no podemos irnos a dejar a Rubi aquí? Oh, no sé. Yo voy a dejar a Rubi. Me voy de acá. No sé por qué no se bajó a su casa si tiene problemas de monstruos. ¿Hay algún tipo de martillo que nos podrá ayudar a abrir la puerta? A ver. Oh, encontró el martillo. Encontramos el martillo. Oh, wow. Esa niña es muy valiente. Rompió las maderas. Tenemos que ayudar a buscar algo que le ayude a pararse. Of course. Pero, ¿qué? ¿Hay un palo o algo? No sé qué podemos usar para que se pare. ¿Algunas muletas? No sé qué podemos usar. Está muy oscuro aquí. ¿Qué podemos darle para que se pare? Esto está muy extraño. ¿Qué podemos darle? Oh, ¿qué le dimos? No sé. ¿Alguien encontró algo para darle? Pero no estoy segura qué fue. Ok, lo hicimos al próximo cuarto. Yo no estaba pensando... ¿Ah? Parkour, of course. Oh, no. Es un hobby. ¡Oh, genial! ¡Eli va a ir primero para ver que esté seguro el camino! Dice que se ve bien. Vamos a ver. ¡Ay! Que no nos podemos caer en el lava. ¡Complete the parker course! ¡Oh, genial! ¡Solo quedamos dos ahora! Pero parece que esta chica sabe lo que hace. Así que... ¡Oh, se cayó en el lava! ¡Genial! ¡Wow! ¡No! ¡Oh, me caí de nuevo! ¡Oh, no! Se me están acabando todos mis robux. No voy a poder utilizarlos más. Así que... ¡No voy a poder terminar la historia! Si ustedes quieren, les dejo la información para que ustedes lo hagan. Y me pueden contar en los comentarios cómo termina. ¡Oh, tengo mucha curiosidad! Si quieren más historias, denle like y suscríbanse. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós, amigos!